¿Qué es la Comisión Permanente? La justicia, la libertad y el desarrollo se fortalezcan y que todas y todos los mexicanos tengan acceso a una vida digna. La felicito, me siento muy orgullosa de su gestión como Presidenta de la Mesa Directiva, como una mujer responsable que nos ha representado dignamente a todas las mujeres. En unirme a las felicitaciones a la Presidenta, a quien ha conducido, me parece a mí, pues de manera atinada, no solo los trabajos de esta Comisión Permanente, sino todo el año legislativo. Enhorabuena Presidenta y estoy segura que tu lugar, por tu gran profesionalismo, está asegurado en la historia del parlamentarismo mexicano. Felicitaciones Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa por su trabajo, por supuesto de un sentido de pluralidad y hay que reconocerlo. Felicidades a nombre de muchas y muchas mujeres que nos sentimos muy bien representadas contigo al frente del Senado de la República. Quiero felicitar a todos los integrantes de la Comisión Permanente, pero hacer una particular mención a nombre de mi grupo parlamentario, al desempeño extraordinario que ha tenido la Senadora Presidenta Mónica Fernández.